hola amigos yo soy marta y yo david y esto es como se hace hoy como veis estoy con david que me acompaña porque me tiene que ayudar porque me ha engañado porque me tienes que ayudar tú mira cuánto slime tengo yo aquí slime lo que se me pega a mí en las manos no son chorizos hombre por favor david vamos a hacer un video de chorizos vamos a ver como se hace aquí no hay chorizo vale pues excepto el que te comiste con ángela en 24 horas diciendo así ya porque te compinchaste con ella para obligarme bueno que vamos a hacer tenemos un montón de slimes y vamos a hacer un mega slime arco iris gigante mezclando todos estos slimes que te parece o se ha quedado anonadado vamos pero venga nos acompañáis vamos ella la idea que yo tengo es coger todos estos slimes y poniéndolos así como en tiras en tiras en tiras así combinando los colores para ver cómo nos queda y hacer una obra de albano de explicar tanto rollo porque picasso hizo menos tirando y un poco un bote de pintura o sea que venga a nana el caso es que tenemos la vecina de obra y si escucháis muchos ruidos o sea que esto es un mezclado todos mis slimes pero el coiris es gigante artísticamente no de cualquier manera o de oro este era un avalanche slimes david era un avalanche era un avalanche que no que no te los puedes quedar que hay que ponerlos aquí todos mira todos enteros hacemos quedarnos con un poco o un poco si quieres vale mira yo ya puesto el primero ya empezamos ya empieza a pegarse el chiquillo pero bueno anda que no queda bonito esto va a quedar muy bien a ver a ver a ver a ver yo tengo una así rosa de lentejuelas que está un poquito así como duro este mío no está duro no hola quien ha hecho esto marta te acuerdas de que no era este slime no pensaba que suscriptores dijo que sí porque se acuerdan de todos a ver pero sigue diciéndonos de que son estos slimes mira este lugar porque hay slimes que yo sé que los hizo marta especialmente para la cosa pero no las podréis ver hasta mayo o junio esa cosa lo pongo así debajo y lo hago así si yo creo que cuando son así más pequeñitos lo vamos combinando con el anterior y así queda como más guay o un criar un clear a slimes no la gelatina es la idea super crujiente no vale que esto es el plástico este está un poco pegajoso es line que también está bastante duro como 200 años que seguramente no sabéis de que es pero yo sí vosotros no pero yo sí pero bueno david estás ahí dejando intriga a la gente intriga intriga es que no podemos hacer nada ahí va ya está puesto mi client mira 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 este bonito dorado con bolitas a ver juntadlo ahí es un poco yo no lo toco que están pegajosísimos algunos pegajosísimos estás tú no los slimes oh dios que me acabo de encontrar este es el slime bolsa de basura hombre hombre que le pasa que lo cedo no 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 es tuyo está en tu lado no puedo a está muy líquido míralo guayá pero que lo vas a estropear y yo qué quieres que haga tócalo tú dame el líquido de lentillas activa la tíbalo rápido pero déjame a mí dios mío qué crisis a ver david que hay que ponerle al revueve alguien tiene que remover marta ay dios mío de verdad mira ahora estamos los dos por listos y aquí abajo está como un monto o el slime bolsa de las ura este no yo creo que sí pero porque está tan líquido pero no me manches marta por favor quítate esto no está quedando como yo tenía en mi cabeza tengo que decirlo a ver yo hago con estas manos pero hoy mira este es negro mira pero super glitter se rompe un poquito pero super glitter bueno david aquí hay mucha faena pues venga otro un slime limón el slime limón para qué hiciste esto marta yo lo sé que se me escapa este que este tiene mirar tiene de todo mira cositas de navidad bolitas pompones para que hizo estas cosas super bonito mira es la limón que bonito menudo es la super arco iris nos estamos montando y ahora mira 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 es de perlitas de baño y éste que es pero éste está súper chulo marta ese lo hice hace poco que te repita estar mira qué chulo pero mirar 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 más bien hecho es un hicieron es la y pasa mi tía porfis para activar este que está muy pegajoso aquí aquí gracias que tiene muchos tropezones pero que no me mojese a mí se ha quedado muy líquido éste échalo por ahí como puedas claro y este otro anda y este son dos eso ya una fusión el glitter y azulito ay mira qué pasada cómo está quedando eh está quedando muy bien venga marta que tú vas muy lenta este es un cuadrado a ver qué hago yo con esto con un hígado esto es un hígado dios david el hígado ya sí queda ahí lo quiso él yo no sé si esta zona mira este de oro que yo creo que sí este de oro mola mucho lo ponemos aquí en este lado sí porque yo tengo más sitio que tú tienes más sitio porque tienes menos slimes o qué no yo fui gastando los slimes y tú estás ahí hablando yo te pongo más que bonito este es con esto es perlado este me suena de algo de que lo hayas hecho con ángela o con tania sí yo creo que sí mira este que tiene chocolate este también es perlado aquí vamos a intentar sacar qué es esto yo también sé lo que es esto es un slime magnético dejémoslo ahí no pregunto más es el slime magnético pero se ha oxidado el hierro claro y huele a oxidado mira lo que hago por aquí y miramar dentro de otra media mira el fishbowl slime has hecho un fishbowl slime sí pero vaya cantidad de slime que te has hecho últimamente un montón un montón y este fishbowl lo podemos poner aquí encima para que tape lo negro pues no vale mira es que los hay que están duros mira este está duro por lo bonito que era mira voy a ponerlo aquí con estos rosas de aquí más o menos ojo poco poco de que ahora que hago yo el que hicimos el tomalla david con este slide con mirar con todos los labiales derretidos chicos a más a los labiales y son las barras de labios mirar qué pedazo de slime mirar qué lengua mirar qué pero qué guay está mirar qué pedazo es la mega arco iris nos estamos montando esto es tremendo esto es un slime nube lo que pasa es que se ha secado y este es de esas cuales te acuerdas cuando me enviaron la caja esa sorpresa si mira cómo está luego porque me das este pero está muy líquido pues ala para tu sitio que el mío ya tiene bastantes líquidos mira 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 pero pedazo es la mega arco iris nos estamos montando bueno bueno esto es tremendo esto es un slime nube lo que pasa que se ha secado yo tengo las manos llenas de pintalabios y tú la cara no no a ver qué tenemos por aquí uno súper líquido qué es esto quiero el quilo de lentilla y este es un slime rosa que no sé para qué puedo lo ponemos aquí que queda muy chulo mirad eh este no lo puedo echar mirad qué calidad eh no lo puedo echar está totalmente líquido a veces se pierden los seis chicos ya lo sabéis si se van por ahí se pierden y luego hay que andar buscándolos a ver este azul a ver he quedado yo con la coja ahhh ahhh me estoy marchando entero con el ejercicio este mira es el que hice con angela y con clara te acuerdas cuando fuimos a ver a tremendo y ahhh cuando fuimos a ver a tremendo y ver si se ha quedado durillo también aquí voy a ponerlo aquí y este está hablando mucho ostras guau que chulada si y no se pega y no se pega y no se pega vamos a quitar esto que son las estrellitas y eso y los vamos a ir poniendo ya por aquí esto quiero que lo veáis uno de navidad mirad que clear es muy jiggly es super jiggly ah jiggly ah claro es un slime jiggly ya me acuerdo ehhh uy madre mía madre mía que faena eh el jiggly lo vamos a echar así este es un slime que ha hecho Dani característico de Dani es este mazacote todo líquido seguro que ha echado bicarbonato sin parar pero mirad aquí que pasada eh con la purpurina mira Marta ey lleva cositas de navidad toma quítame esto mirad aquí tengo un slime de mantequilla un butter slime anda has hecho un butter slime si también tengo aquí un slime mantequilla ay lo estoy manchando entero se pega mucho a este tipo de bol son muy malos para guardar esto yo tengo un slime simplemente esto es un slime que es para cerrar aquí que no se me vaya el otro por la mesa abajo de paseo por la mesa y mirad eh uuuhhhhhh que maravilla está quedando aquí es impresionante eh toma uuuhhh este es uno de vaselina este es uno de café total claramente y este es de vaselina uuuhhh se estira un montón me encantan los de vaselina eh por aquí este por aquí y me queda uno David no se pega queda el último el indefinido el por la vaselina el que no lo vamos a echar porque no se abre es el último ven el inigualable el inconfundible que era de un color y se quedó de otro si porque tiene mucha virgilina azul pero está como rosa rojo no se sabe eso es toma el bote vale bote por acá el esto es bonito porque se queda en clear y no me digáis eh se queda súper transparente mirad mirad uuuhhh se me ve este lo vamos a echar así oye que te parece si lo intentamos enroscar de aquí hacia allá se está yendo por ahí si bueno pues lo roscamos de allá hacia acá no se que será mejor Marta o que si venga vamos a ver que pasa chicos a ver eh mira los que son así súper líquidos muy mal eh porque se quedan ahí pegados anda mira pedazo de bocata de colores que se nos hemos hecho aquí parece un mega caramelo gigante cuantos kilos puede haber aquí de slime la última vez que se mezclaron me parece que se habían mezclado sobre unos 15-20 kilos de slime bueno ahora que hacemos con él bueno lo volvemos hacia allá venga si porque esto no hacia el centro uuuhh ahí va mira uuuhh que bonito no mola mucho uuuhh pedazo de pelota mirad este rojo uuuhh y ahora el negro está ganando a los demás no 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 lo podemos conseguir dan la vuelta fuera que gane el color no la oscuridad que bonito hombre 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 es un meteorito mirad el rojo ha ganado bueno y ahora que hacemos con esto me lo voy a llevar para el trabajo lo voy a repartir por ahí entre la gente a ver que logran hacer con ello pues muy bien me parece muy bien esto yo tengo una gana que van un slime gigante que yo creo que nos lo vamos a guardar para tomaya este y aquel y los vamos a formular con el soporte a ver como se derrite entero por todos los sitios uuuhh pues es buena idea eso lo haremos en el tomaya no sabemos cuando no sabemos cuando es que todavía no lo sacaste claro claro es que todavía no lo sacaste pero mira nos lo vamos a guardar para ver que pasa para ver que pasa con este super mega slime pues nada chicos que espero que os haya gustado muchísimo este video y si es así regaladnos un like suscribiros y compartid nos vemos en el siguiente chao chao ahora lo voy a quemar Marta